Entonces, está guapo que suba retro, tío, pero depende. El retro, a ver, tan retro, hay a peña que le gusta, tío, pero... Pero muy poca, tío. Lo mejor ahora es subir GTA V, subir Modern Warfare 4, Modern Warfare Can, dime. Sí, de hecho. Tío, yo te voy a dar un... este, tío. Un consejo. Un consejo. Vale, para YouTube, tío. Sube en la... lo típico, ¿vale? Que todo el mundo se compra el GTA V, no sé qué. Sube guías de GTA. ¿Qué hacer? Primeros pasos. Hay peña que sube eso. Yo vi un canal, 700 suscriptores, tío, pero como sube eso, tiene un vídeo con 45.000 visitas, tío. Ya. 20.000 suscriptores. Súbete una guía o algo, ¿sabéis? Quédate una cuenta nueva. Porque ahora no veo clickbait. Clickbait, ¿os de dar visitas? Sí, da visitas, pero después la gente que lo ha visto sabe que eres un clickbaiter. Entonces, no te respetan, tío. Porque saben que eres un mentiroso. A ver. Hombre, yo puedo subir... ¿Cómo subir de nivel más rápido en carreras? ¿Cómo subir de nivel más rápido en partidos a muerte? ¿Cómo ser mejor jugador? En plan, dale, por ejemplo, que haces los primeros días, ¿sabes? Y los subes, porque eso siempre tiene un montón de... De visitas. Ya. Siempre, tío. Yo te recomiendo que hagas una guía, tío. Que digas... ¿Qué pasos hice yo o no sé qué, ¿sabes? Sí. O cómo mejorar matando gente. ¿Cómo...? ¿Qué coche comprarte en la actualización? No sé qué. Sí, sí. Y hacer un... hacer en plan... un este... ¿Qué es lo que más dinero da, por ejemplo, también? Eso también es interesante. Un resumen de novedades y eso, o sea... Claro. Cuando meten actualización... Sí, eso lo quiero hacer. Sí, lo voy a hacer, pero... Es que hacer guías es... es un pateo, tío. Cuando suba el 800 sí que me pondré a hacer guías. ¿Cómo conseguir este coche? ¿Cómo conseguir no sé qué? ¿Cómo conseguir tal? Sí, eso también... Eso lo tengo pensado hacer. De hecho, si algún vídeo os mola... de mi canal y lo... y lo compartís por ahí, yo os lo agradezco. Porque seguro que si tenéis algún amigo que le guste el GTA... Pero del Excel... en plan, tío, lo típico... tío, que... que tú llegas, ¿no? y te metes... En plan, yo me compré el GTA, tío, y me estuve mirando los rieles de qué hacer y todo eso, tío. Sí. Súbete... en plan, pídate eso, tío. Hazte una guía. Es que al fin y al cabo es lo mejor. Es lo que... en plan, es lo que más visitas te da. Sí. Entonces, con la raíz de ese vídeo, tío, te hagas un boom, ¿sabes? Sí, sí, yo subí, tío... yo subí una vez una guía... de cómo crear partidas... partidas de creador de Rockstar... y ganar más dinero. Y, a ver, no pilló muchas visitas, pero pilló casi mil. Que no está mal. Bueno, está bien. Y la peña le daba like, me compartía, me comentaban, tal... Ah, claro, por eso lo digo. Pues, tío... pues... Pues, tío, vosotros decirme lo que os interesa... lo que os interesa del GTA y yo hago vídeos de eso, tío, y os ayudo. ¿Cómo? Que vosotros decirme lo que os interesa. Cómo conseguir no sé qué, cómo hacer para ganar más dinero. Y yo, como vosotros, sois niveles bajitos, hay mucha gente que empieza a jugar ahora, hace poco. Es que, es que, realmente, mira, yo me fui a comprar el GTA, tío, y lo primero que me ingresé... es, es que voy a hacer a plan juegues y a escase la... que va a estar el día ríos. Claro. Eso sí que es cierto. Exacto. Y después, después de que a la gente le mola la guía... Pues ya si le mola tu canal Se pone a ver las carreras Se pone a ver las partidas Yo tengo un montón De partidas jugando A un montón de juegos diferentes Y en la mayoría de juegos Gano en todo Si quieres subir Nivel rápido O sea que haz como yo Y pon nivel 780 Si como en fortnite Que ponen las victorias Más no se cuantas victorias Y yo más 700 y pico Claro para que la peña vea el nivel Y diga vayatela este sabe Si pero el Darni Rep es malisimo Ese me lo encuentro yo Aquí en el online y lo destruyo Malisimo el cabron No yo digo las cosas Que son verdad Yo las mentiras no las digo Pero si yo me encontré a un youtuber Y me dice tal Tu como puedes ser tanto nivel Eres hacker no se que Y le digo como voy a ser hacker no se que Y me dice pues no Yo creo que eres hacker tal Y no quiero jugar contigo Y por culpa de que tenía mucho nivel Se pensaba que era hacker Es que la peña tío Yo cuando digo Tengo un amigo Que nivel 880 Que si me subió No que va Si estuve hablando con el Y me dijo tal No te voy a agregar Porque ese nivel es falso Como vas a ser tanto nivel No se que Y yo le digo pues porque si Porque juego mucho tal Pero me dijo que no me lo creo tal Y me Y se fue de la partida Que es la que estábamos El youtuber Pero bueno que me da igual Sabes que me he encontrado A TheGrefg Me he encontrado al Rubius Me he encontrado un montón de gente Tío Jugando a Aquí a la play 4 Si si estuve jugando con TheGrefg Lo que pasa que le reventé Y se fue de la partida Y al Fannyper también Pero en el Call of Duty En el Black Ops 3 Me encontré al Fannyper Y al TheGrefg Y a los dos los reventé Y se fueron de la partida Y pone TheGrefg Se ha ido De Al Fannyper se ha ido Y también me encontré A Angelizaras Al Rubius A Torete A Peterby A Gorgo A Torete Bueno Torete creo que ya te lo he dicho Angelizaras me lo encontré En el Black Ops 2 Voy Termino Pero también se fue Es que en verdad Van de que son todos buenos Pero en verdad No es que sean buenos Es que suben las partidas buenas Eh Si En verdad son todos malos Tío Porque yo jugué contra el TheGrefg Y era bueno Pero habían cosas Que yo veía que era malo Sabes que decía Mira Te cojo en uno para uno Y te destrozo Pero si Si eran buenos Malos malos no eran El Al Fannyper Era bastante bueno Pero en cuanto le matré Tres veces seguidas Se fue Y sabía que era él Porque era el mismo nombre Que tenía en En los vídeos O sea Su cuenta De la Play Cuando tú ves su nombre Ahí en los vídeos En su cuenta Pues era el mismo nombre Y no se puede repetir el nombre O sea Que eran ellos Con el youtuber más famoso Que he jugado Y he conocido Que he hablado con él Y demás Es con Kenja Que es amigo de Que es amigo de TheGrefg Y el Rubius Me lo encontré aquí en GTA Es que al fin y al cabo Tío Tú ha jugado Casi como un youtuber Tío Tú le has invertido Bastantes horas ¿No? Si Si Yo Yo le he invertido 3700 horas Que es lo que te he dicho antes A este juego Vale 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 Yo sé lo que significan Transiciones Pero no sé si se refiere A transiciones de editar O a transiciones de otra cosa Vale 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 pues Me faltan a dos minutos Y termino Que os traes que la bicicleta Al cuarto Es para Yo te recomiendo Que si Mando moviéndose Y te vayas a hacer Lo que tengas que hacer Solo te matan una vez por ronda O sea que Bueno Yo lo que hacía Era suicidarme Y me iba a hacer Lo que tenía que hacer Y cuando acababa Volvía Me volvía a suicidar Y así todo el rato Y así no me matan Porque ya a mí La tasa Me interesa No bajarla La tasa que tengo Vale